¡Aplausos! Bueno, distinguida clientela, llegó el momento más esperado de esta reunión, ¡la última pulsada de la noche! ¡No sin el barrio ni el rey de la pulsada! ¡Tengo el honor de presentar a ustedes a Pajarito Brazo de Acero Rodríguez! ¡Pajarito! Debe ser un paquete. ¡Campeón provincial de Pulseada! En la Pulseada desafío de hoy hay un premio de 500 autales para que lo derrote. A ver, señores, ¿quién acepta y desafía a Pajarito? ¡Pinientos, zote! Ya tenemos la guita para la nasta, la leche y no pañales. ¿Y vos vas a desafiar este pico? No, yo no. ¿Vos? ¿Yo? Exactamente. ¿No dijiste vos que eras el rey de la pulsada? Sí, pero deprime y contra chiquitito así. ¡Uy, ya está lloco! A ver, señores, ¿nadie se anima? Aquí, Pajarito me recuerda que si alguien le aguanta 10 segundos, hay un premio consuelo de 300 autales. Vamos, Tristán, no podemos dejar perder esta oportunidad, querido. Pero vos nos dijiste que Pajarito era un paquete. Sí, un paquete de músculo. Pero, ¿qué es lo que te perdemos? Ustedes nada, yo voy a perder el brazo. Ánimo, Tristán, vamos, arriba, sí, ánimo. En total son 10 segundos. No, mejor espero a jugar al torneo al balero. Bueno, señores, como hay un buen adversario, el premio queda bacán. No sea menante, compañero. Aquí tenemos un gran adversario. ¡Muy bien, lo felicito, pobre! Señor, usted que tiene cara bueno, me lo tiene. Poné cara de cobarde para disimulgar. Escuchame una situación. Vos lo que tenés que hacer, no dejarte sorprender. Claro, seguro. Cuando dé la orden de arranque, de movida lo quebrás. ¿Te parece? Sí, aquí lo que dijo Carlitos, sorprendelo. ¿Qué si me sorprendió a mí? Igual. Bueno, señores, dejen la mesa libre, por favor, ¿eh? Son los contrincantes. Muy bien, ajusten las manos. Ahí está, ¿están cómodos así? Bueno, muy bien, cuando yo venga ya, comienza la pulchada. Recuerde, joven, que tiene que aguantar 10 segundos para aspirar. ¿Listos? Muy bien. ¡Ya! Ay, usted no, usted no, usted no. ¿Qué, gané la revancha? No, usted no esté en mi brazo, que no se me levantó pajarito. No, salame de carojas, ¿qué está el brazo? Ay, ¿crees que me lo había arrancado mi pobre brazo? No, no, usted no, usted no me lo había arrancado. No, usted no, usted no, usted no. No, usted no. ¡Aaah, eso!